Música Hola familia y bienvenidos a mi canal, yo soy Maria Suárez Hoy tenemos un videita de Orphys Tenemos unos Orphys de verano, unas ropitas muy cómodas que me compré Y yo como siempre quiero siempre compartir con mi family Para que también se beneficie un poco como que comodita Una de las cosas que les empezaré diciendo en el videito es que bendiciones a todos Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que yo te haga saber Cada que hice un videito también abajo voy a dejar el link de mi segundo canal Que es Maria Family Blog, que ahí vas a ver lo que es el diario vivir mío Prácticamente en ese canal y gracias, gracias a todos los que aquellos me están dando apoyo En mi segundo canal Ok, vamos a comenzar y seguir con el videito Enseñándoles como siempre, si ustedes saben family, mis preciosas Miren esto, ya llevan aquí tres días Tres días ya van Que están mis preciosas aquí Muy bendecida estoy con la vida Muy bendecida estoy con mi familia Primeramente con Dios Después con la vida, mi familia, mi esposo, mis hijos Ustedes saben, ustedes saben que Maria Suárez siempre le gusta comentar mucho family Así que vamos a estar en el videito de Orphys El otro que hemos puesto hoy Bueno, la ropita es de Walmart Como les dije Está cómoda Este es short, miren family Tiene los dos bolsillitos jalantes Muy comoditos Para nosotros estar dentro de la casa Si quieres salir Miren el pulovito También Family está súper comodito Yo dije, yo tengo que tener ahora una cierta comodidad Lo que es este verano Ustedes saben que no hace tanto Siempre salgo de Siempre como digo yo en mi programa Portas Que también los invito Y les voy a dejar Le voy a dejar abajo el link De todo un poco Maria Suárez cambia de palo para rumba Esto me es muy cómodo Muy cómodo Compre que les voy a enseñar ahora En el transcurso del video Compre Por eso es que se los estoy compartiendo Para que les sea cómodo a ustedes también family Y nos vamos a estar viendo hoy en el video La otra pulove o camiseta súper que súper cómoda Es este Miren family Este es otro color Ahí podemos tener combinaciones para este verano Y aunque no fuera para el verano family Siempre estoy dando orfis E ideas Para que tengan comodidad En lo que es la casa Esta marca me gusta mucho Esta marca me gusta mucho La calidad de la tela está muy buena Así que se los recomiendo No es que me estén pagando Por esta Por darle esta promoción Sino es que se sienten cómodos Como somos una familia Yo Maria Suárez Le estoy dando Unas ideas Para que puedan Comprarse Son muy cómodas Y me compré este Miren Este también Muy cómodo A mi ya le enseñé Que ustedes vieron al principio del video Como es largo que queda Lo suelto que queda El otro show que me compré Miren que color Un borgoña Miren Miren este Color Súper cómodos Están abiertos aquí al lado Miren Miren que bonito Muy cute Todo Miren Cómodo con sus bolsillitos Miren Muy cómodo Aquí están los bolsillitos Súper esteral Súper cómodos Family Estas eran Los otros dos chores Que faltaban Eran estos Este era el negro Como ya le había dicho Tiene hasta un abierto acá Ustedes saben family Que ahí por ahí anda Uno de mis nietos Y tiene bolsillo Son muy cómodos Family Se los recomiendo Vayan a Walmart Compranlo online Y este es el otro gris ¿Por qué? Porque todo lo que me hace sentir cómoda Y me hace sentir bien a mí Y económica Son como $8.99 Aquí en el video está el precio Son muy prácticos Family Son súper cómodos Súper súper Es esta marca Así que espero que les guste Y nos vamos a estar viendo por ahí Yo soy María Suárez Bye 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 ¡Hasta la próxima!